Televisión para niños Lifty y Scoop Los robots y Lea Van al área de juegos ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar y construir coches Rueda, motor, capó Las autopartes van Con Leo el camión ¡Leo! ¡Leo! Leo el camión Los robots corren hacia el río Están poniendo sus dos barcos en el agua Uno azul y otro rojo ¿Qué barco es más rápido? La carrera está comenzando ¡Vamos! Los barcos van tan rápido El robot azul controla el barco azul Y el robot morado controla el rojo Hay un puente más adelante ¡Cuidado robots! ¡Oh! ¡Los robots chocaron entre sí! ¡Mira! El barco azul se detuvo Y el rojo pegó en la orilla del río ¡Cabum! Robots están bien ¡Parece que todos están bien! ¡Oh! La hélice del barco rojo está rota ¡No navegará! ¡Lo sé! ¡Puedes conseguir uno nuevo en la tienda de Lifty! ¡Hola, robots! ¿Qué sucede? Lifty, tenemos un barco averiado ¡No peleen! ¡Buscaremos una nueva hélice! Miremos en la caja verde ¡Mmm! Aquí no hay nada que parezca una hélice El engrane no funcionará La rueda tampoco ¡Vayamos al taller de Leo! Leo, Scoop y Lea están jugando fútbol ¡Hola a todos! ¿Vinieron a jugar? ¡Oh! ¡Carrera de botes! La hélice del bote se rompió Leo, ¿puedes conseguir una nueva? No creo tener ese tipo de hélice ¿Oh? ¿Qué podemos hacer? ¡Armemos una impresora 3D! ¡Ja! ¡Podremos imprimir cualquier parte que necesitemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Incluso una nueva bala para mí! Leo trajo las piezas para la impresora 3D ¡Empecemos a construirlo! Marco ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! La placa de construcción Puede subir y bajar Rieles Rieles Y el cabezal de impresión Vidrio protector Tapa La puerta El soporte del lucillo Panel de control Alimentador ¿Está listo? ¡Ya imprimamos algo! El robot enciende la impresora Buscando el modelo correcto Un engrane ¡Ja, ja! ¡Un dinosaurio! ¡Aquí está! ¡Lo que necesitamos! ¡La hélice! ¡Oh! ¡No funciona! ¡Espera un segundo! ¡Hay que recargarla! Tenemos varios colores para elegir El filamento se derretirá En la impresora Y tomará la forma De una hélice Para el barco ¡O una pala! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Una hélice violeta Para un robot violeta! Pongamos esto En la impresora 3D La impresora está funcionando Está imprimiendo La hélice capa por capa ¡Listo! ¡Maravilloso! Los amigos han arreglado el barco ¡Vayamos al río a jugar! ¡No! ¡No todavía! ¡Mejor imprimamos más cosas! ¡Como un dinosaurio de juguete! ¡Uno rosa! Elijamos el rosa Va en la impresora Ahora elijamos el dinosaurio ¡Miren! El cabezal de impresión Se mueve hacia la derecha Y luego hacia la izquierda Todos están esperando ¡Tarán! ¡Un dinosaurio rosa! ¡Se ve fantástico! ¡Ja, ja, ja! Y ruge como uno real ¡Escóndanse coches! ¡Ja, ja, ja, ja! Una furgoneta está estacionada Delante de la casa de los robots Y aquí están los robots Parece que van a alguna parte Veamos qué llevan Una pala Dos baldes Un snorkel Y dos cañas de pescar Vamos a pescar, ¿verdad? El robot rojo toca la bocina Está cansado de esperar ¡Robot rojo! Estás conduciendo demasiado rápido ¡Es peligroso! ¡Mira! Hay un barco estacionado en el muelle ¡Hola! ¿Van de pesca? ¡Qué gran idea! ¡Vamos con ustedes! ¡Leo! ¡Salta a bordo! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Scoop volcó el barco! ¡Esperen, robots! Una hoja se quedó pegada En la cara de Scoop ¡Scoop pareces un pirata! Los robots no están contentos con Scoop ¡No fui yo! Su bote es... ¡No es tan estable! ¡Correcto! ¡Necesitamos uno que no se volque! ¡Al catamarán! Así es, Leo Un catamarán tiene dos cascos largos Y una estructura en el medio Es estable mientras navega Leo está descargando las piezas del catamarán Eso es un ojo de buey Una ventanita redonda ¡Armemos el catamarán! Ese travesaño une los dos cascos Suelos verdes Ojos de buey Cuatro de un lado Y tres por el otro ¡Falta uno! ¡Ahí está! ¡Scoop, atrápalo! ¡Pongamos la portilla en su lugar! Cabina amarilla Vaso Panel de control y rueda La entrada al puente del capitán Techo Barandillas moradas Y el mástil ¿Está el catamarán listo para zarpar? ¡Hurra! Robot, ¿no te estás perdiendo algo? ¿Un sombrero de capitán? Así es También nos olvidamos de las velas Ahora vamos a tomar las velas del catamarán Elijamos los colores que mejor combinen ¡Blanco, rojo Y negro ¡Escoge! ¡Negro! ¡Como una bandera pirata! ¡Escojamos blanco! Así no se calentará tanto por el sol Está bien Los coches sujetarán las velas del mástil Robot, extiende la tela ¡Hermoso! ¡Wow! Ahora los robots pueden ir a pescar El robot azul lanzó su línea ¡Atrápalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Scoop también está pescando! ¡Leo y Lifty están jugando con los aros salvavidas! ¡Oh! ¡Un gran pez! ¡Ayúdenme! ¡Scoop, espera! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Oh! ¡El catamarán no volcó! ¿Es un pez grande? ¡No! ¡Es un trozo de madera! ¡Un pez! ¡Nuestro Scoop puede volcar incluso un catamarán! ¡No puedo ver! ¡Parece que tendremos que construir una torre de salvavidas! ¡Y binoculares! ¡Los robots están listos en el muelle para la regata! ¡El robot rojo quiere que los espectadores lleguen primero! ¡El robot morado no puede esperar a empezar la carrera! ¡Allá va! ¡El robot violeta debe rodear las bollas amarillas y naranjas sin golpearlas! ¡Uno! ¡Buen trabajo! ¡Dos! ¡Perfecto! ¡Navega de regreso a la orilla! ¡Oh, no! ¡Qué giro tan brusco! ¡Golpeó el muelle! ¡Ahora el barco está dañado! ¡Hola, robots! ¡Parece que nos perdimos la carrera! ¡Sí! ¡Y ahora tenemos que reparar el bote! ¡Pero primero, saquemos el bote del agua! ¡Necesitamos una grúa o un camión de remolque! ¡Tenemos que transportarlo a la tienda! ¡Pero cómo! ¡Quizás con un camión grúa! ¿Puede levantar el barco del agua, Lifty? ¡Un camión grúa está aquí! ¡Accesorios fuera! ¡Empecemos! ¡No parece estar funcionando! ¡Alto! ¡Robot, alto! ¡El camión grúa está a punto de volcar! ¡El barco pesa demasiado! ¡Oh, no! ¿Qué haremos? ¡No funcionará de esa forma! ¡Construiremos una grúa portuaria! ¿Funcionará? ¡Es correcto, Leo! ¡Construyamos una grúa portuaria! ¡Puede levantar embarcaciones pesadas! ¡Patas de apoyo para el marco! ¡Oh! Dos vigas de puente Rieles de viaje Uno Y dos Los robots transportan la cabina del operador a la grúa Panel de control Panel de control Palancas Pantalla Botones Un parabrisas Puerta Fijemos la cabina a la grúa Agreguemos un contrapeso pesado para que la grúa no se vuelque Losa uno Losa dos Y tres Tapones rojos para mantener las losas en su lugar Estas piezas mantendrán los cables en su lugar Tres de un lado Y tres por el otro Articulaciones para las ruedas Ruedas Maravilloso ¡Espera un segundo! ¿Cómo vamos a levantar el bote? ¡Bien! Necesitamos cables ¿Cuál es el adecuado para nuestra grúa? ¡Eso no! ¡Eso tampoco! ¡Eso! ¡Buen trabajo, Leo! Los cables están en su lugar ¡Robot! ¡Despierta! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Todo listo! ¡Manos a la obra! Los rayos están saliendo Bajen los cables al agua Ahora levanten con cuidado el barco ¡Cuidado, robot! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes bajarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho a todos! ¡Reparemos el bote! Robots Tomen las herramientas Un martillo Una llave inglesa Un pincel Robots ¡Ustedes pueden! ¡Es hora de jugar para Leo y sus amigos! Los coches juegan con moldes de arena ¡Scoop! ¡Arena, por favor! ¡Scoop llena el molde con arena! ¡Y lo voltea! ¡Y lo golpea! ¿Qué tienes, Scoop? ¡Ja, ja, ja! ¡Un avión! ¿Me das un poco de arena, por favor? ¡Miren! ¡Hay una concha en la arena! ¡Wow! ¡Déjame ver! ¡Oye! ¡Yo lo vi primero! ¡Yo lo desenterré! ¡Scoop! ¿A dónde vas? ¡Eso no es muy agradable! Puedes jugar con el caparazón junto con Lía Lía persiga a Scoop ¡Oh! ¡Dejó caer el caparazón! ¡Esperen un momento! ¡Colóquenlo en su oído! ¡Puedes oír! ¡Suena como el mar! ¡Sí! ¡Scoop y los otros coches se dirigen a la playa! ¿Qué se ve a lo lejos? ¡Sí! ¡Es una isla! ¡Oh! ¡Hay árboles, muchas piedras multicolores y conchas marinas! ¡Y muchas caracolas! ¡Oh, oh! ¡Caracolas! ¡Genial! ¿Pero cómo podemos llegar? ¿En bote? ¡En un submarino! ¡En balsa! ¡En una lancha! Amigos, necesitamos algo más grande para que todos quepamos ¡Ehm... ferry! ¡Un ferry! Los coches construirán el ferry, navegarán hasta la isla y recogerán las conchas. Mientras tanto, Lifty está recogiendo los juguetes y los moldes de arena. ¡Bien! ¡Con esto debería bastar! Leo, ¿has traído partes del ferry? ¡Sí! ¡Vamos a descargarlos! ¡Este es el casco del ferry! ¡Dos anclas grandes y pesadas! ¡Hélices! Un ascensor al piso superior Aquí, en el piso superior, tendremos el puente Puertas con portillos Tubos de escape Y antena Barreras para que nadie se caiga por la borda Timón ¡El ferry está listo! ¡Vamos a meterlo al agua! ¡Coches! ¡Bienvenidos a bordo! ¡Los robots no pueden decidir quién usará la gorra de capital! ¡Oh! ¡Leo será nuestro capitán! ¡Todos a bordo! Los coches subieron al ferry y están esperando que comience el viaje ¡Arranca el motor robot! ¡Las hélices están girando! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Loki se cayó por la borda! ¿Ahora qué? Yo voy a recogerlo Es el juguete favorito de Lía ¡Deténlo! ¡Arrójale un chaleco salvavidas! ¿Dónde está el salvavidas? ¡Salven a Loki! Los robots intentan atrapar al conejo de juguete Robots, les dije que yo lo buscaría Aquí tienes, Loki está a salvo ¡Bien hecho, Scoop! ¡Salvaste a Loki! ¡No podemos navegar sin salvavidas! ¡Eso no es seguro! ¿Cómo pudimos olvidar los salvavidas? ¡Sí! Busquemos un salvavidas aquí ¿Qué tal este? ¡No! ¡Ese es un juguete de piscina! ¡Lo encontré! Uno, dos, tres Los cinturones salvavidas están en su lugar ¡Nuestro viaje puede comenzar! ¡A toda máquina! El ferry navega hacia la isla ¡Suelten el ancla! ¡Hurra! ¡Llegamos! ¡Hay tantas caracolas! ¡Hay tantas caracolas! ¡Hay para todos! ¡Lea, mira! ¡Caracolas preciosas! ¡Caracolas preciosas! Leo, Lía y Lifty están jugando en la arena ¿Qué es eso, Lía? Un barco Una estrella Lía y Leo tienen un molde de arena roja ¡Ja, ja, 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 ¡Vamos a poner el bote en el agua! ¡No es muy buena idea! ¡No es un barco de verdad! ¡Es solo un molde! ¡Oh! ¡¿Qué hiciste?! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Saca el bote del agua! ¡Es un molde! ¡Se va a hundir! ¡Oh, no! Scoop está yendo muy rápido. Los robots están parados en el puente. ¡Están pescando! ¡Robot rojo! ¡Despierta! Atrapaste un barco con tu línea. ¡Esperen! ¡No lo suelten! ¡Ay! ¡El barco se cayó en el agua! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¡Pescando el bote! ¡Pero ¿dónde está el bote? ¡Se fue! ¡Pero ¿por qué se fue? ¡Porque solo era un molde de arena! ¡Ay! ¡Ve qué disgustada está Lía! ¡No te preocupes, Lea! ¡Solo tenemos que encontrar otro bote! ¡No! ¡Necesitamos un bote de carreras! ¡Uno a control remoto! ¡Así no se irá solo! Leo, ¿trajiste las partes para hacer una lancha? ¡Es momento de juntarlas! ¡El casco rojo! ¡Dos baterías para encender el motor! ¡El motor! ¡El motor! La cubierta superior con la cabina La hélice El timón La antena para el radiocontrol ¡El bote está listo! ¡Lo voy a poner en el agua! ¡Espera! ¡Tenemos que escoger un controlador! ¡Vamos! Los coches están en la tienda de Lifty Para escoger un control Hay tres controles ¿Cuál deberían escoger? ¡Este es perfecto! ¡Muchas gracias! Veamos si funciona ¡El timón funciona! ¡La hélice también! ¡Vamos a jugar! ¡Yo primero! ¡Quiero jugar! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Mejor no discutamos! ¡Escojamos quién jugará primero! ¡Jajaja! ¡Se un juego para escoger! ¡De Team Marine! ¡De dos! ¡Pingüe! ¡Cucaramácara! ¡Títere! ¡Fue! ¡Yo! 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 Le toca a Lifty manejar la lancha por control primero ¡Jajaja! ¡La lancha se mueve! ¡Está navegando muy rápido! ¡Y no se hunde! ¡Da la vuelta! ¡Guau! ¡Qué rápido! ¡La lancha se está acercando a la orilla! ¡Lifty es un gran capitán! ¡Splash! ¡Eres muy bueno controlando el bote de carreras! El robot morado quiere jugar con la lancha Coches, sigan a la lancha Hay un puente más adelante La lancha se pasó al jardín ¡¡Mira eso! ¡Encontramos el molde de arena! ¡Qué increíble! ¡Hasta la próxima, coches!